El grupo de Jazz Aston presentó una noche llena de color, sabor y buen ritmo dentro del festival de junio en el Teatro Nacional. Con voz a nova, música contemporánea, baladas y boleros, además de ritmos latinos, estos jóvenes jazzistas entregaron al público presente dos horas de buena música cargada de energía y vitalidad. El grupo de Jazz Aston presentó una noche llena de color, sabor y buen ritmo dentro del festival de junio en el Teatro Nacional. El grupo de Jazz Aston presentó una noche llena de color, sabor y buen ritmo dentro del festival de junio en el Teatro Nacional. El grupo de Jazz Aston presentó una noche llena de color, sabor y buen ritmo dentro del festival de junio en el Teatro Nacional. El grupo de Jazz Aston presentó una noche llena de color, sabor y buen ritmo dentro del festival de junio en el Teatro Nacional. El grupo de Jazz Aston presentó una noche llena de color, sabor y buen ritmo dentro del festival de junio en el Teatro Nacional. El grupo de Jazz Aston presentó una noche llena de color, sabor y buen ritmo dentro del festival de junio en el Teatro Nacional. El grupo de Jazz Aston presentó una noche llena de color, sabor y buen ritmo dentro del festival de junio en el Teatro Nacional. El grupo de Jazz Aston presentó una noche llena de color, sabor y buen ritmo dentro del festival de junio en el Teatro Nacional.